Concierto radiofónico por Acallado, cantautor aficionado para Radio Esperanza. Concierto radiofónico por Acallado, cantautor aficionado para Radio Esperanza. Concierto radiofónico por Acallado, cantautor aficionado para Radio Esperanza. Concierto radiofónico por Acallado, cantautor aficionado para Radio Esperanza. Concierto radiofónico por Acallado, cantautor aficionado para Radio Esperanza. Concierto radiofónico por Acallado, cantautor aficionado para Radio Esperanza. Concierto radiofónico por Acallado, cantautor aficionado para Radio Esperanza. Concierto radiofónico por Acallado, cantautor aficionado para Radio Esperanza. Concierto radiofónico por Acallado, cantautor aficionado para Radio Esperanza. Concierto radiofónico por Acallado, cantautor aficionado para Radio Esperanza. Concierto radiofónico por Acallado, cantautor aficionado para Radio Esperanza. Concierto radiofónico por Acallado, cantautor aficionado para Radio Esperanza. Concierto radiofónico por Acallado, cantautor aficionado para Radio Esperanza. Concierto radiofónico por Acallado, cantautor aficionado para Radio Esperanza. Concierto radiofónico por Acallado, cantautor aficionado para Radio Esperanza. Música Hoy día todo el mundo, desde que ha sucedido Desde el día ya la soledora, desde que ha ganado un lamento Pero dijo la noche, mi locura me perteneciera Y cayó para siempre, ya en un propio bombardeo Música Loro de cabeza, maldades en mi país No tengo más que ni yo, tampoco te tengo a ti Loro de cabeza, maldades en mi país No tengo más que ni yo, tampoco te tengo a ti Música 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 Y con una Dónde descarga Fue tan de deslizas No tengo más para mí Yo canto con este No puedo descarga Fue tan de deslizas No tengo más para mí Yo canto con este No puedo descarga ¡Gracias! 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 Este Amando de Dios En al extremo Trabando su perfume No me diría Nada en sus butter ¡Gracias! 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 El clamorero del tren trenó, fue un recreo, no pedía nada, en su hueso, solo veneno, a lo de su hijo. El clamorero del tren, fue un recreo, no pedía nada, 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 conmigo, hay una pan con hollada y estrella, por vos sus vidas a perder, y si tenés solo la gana, como seré mi gana guagua, como seré la gana más hermosa, y si tenés solo la gana, como seré mi gana guagua, como seré la gana más hermosa, y si tenés solo polvo, nosotros patacamos huevos, picamos, picamos, anábalos, 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 justas del corazón, el mismo pueblo es un amor, el mismo pueblo es una boca, para que Tienes todos, tienes de los que más maltratan, no necesitas más la mamá. Tienes de los más maltratan, de la que todos los dedos se enuncian un poco de fe. Tienes solo la cara, por ser mi caguaguay, por ser la paz y el monstruo. Tienes solo la cara, por ser mi caguaguay, por ser la paz y el monstruo. Tienes de los más maltratan, de la que todos los dedos se enuncian un poco de fe. Tienes solo la cara, por ser mi caguaguay, por ser mi caguaguay, por ser mi caguaguay. Tienes solo la cara, por ser mi caguaguay, por ser mi caguaguay. Tienes solo la cara, por ser mi caguaguay, por ser mi caguaguay. Tienes solo la cara, por ser mi caguaguay. Tienes como la cara, por ser mi caguaguay. Tienes solo la cara, por ser mi caguaguay. Que fue la más hermosa 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 Que fue la más hermosa